Yo lo dije en una canción, si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Ahora te quieren que grabe, y yo te que el dinero lave. Ese culo es del espacio, porque no te monta la nave. Estoy, la quiero, ya no tengo clave. Ese lo quiere que la grabe. Cambia la cerradora, cabrón, porque nosotros tenemos la llave. Ahora llaman y ya no contesto. Ese, yo se lo meto. Ey, cuando voy a hablar de esta jodamelo, un mío completo. Ya no respeto. Ahora las papi se pegan como... Como si yo fuera más neto y las cortas no tienen seguro. Las mujeres vienen con culo. La calle prendida como un meteorito. Subimos de rango como Benito. Y le ocurrí que no tire detrás. Como de él ahora siempre es chulito. Yo me hice famoso subiendo a nivel. Si me lo va a ir que a los favoritos me siguen. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Y tenemos power, tenemos poder. Mi hijo rico antes de nacer. La puta encima, aunque tengo mujer. La puta encima, aunque tengo mujer. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Hoy tenemos power, tenemos poder. Mi hijo rico antes de nacer. La puta encima, aunque tengo mujer. La puta encima, aunque tengo mujer. Austin, baby. Austin, baby. Estaba grabando la mesa. Ahora la corona sobre mi cabeza. No nací, aunque me tomo el piquete. Now. Y brinco un beso. Yo soy un icono. Y que me dan el respeto que yo me merezco. Si no te robo el oxígeno. Si eso es lo mago, te desapare. Tengo grasa como de safari. Su minimación por un party. Me dice conmigo nobody. Millonary, no soy luminary. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Tenemos power, tenemos poder. Mi hijo rico antes de nacer. La puta encima, aunque tengo mujer. La puta encima, aunque tengo mujer. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Hoy tenemos power, tenemos poder. Mi hijo rico antes de nacer. La puta encima, aunque tengo mujer. La puta encima, aunque tengo mujer. Me sigo, no me sigo todavía, cabrón. La presión. A mí me la dan. Todos los que son y el puto pique demasiado de cabrón. La meravilla con la presión. Tú nunca me la diste, nos amamos. La placa de Jesucristo gritando en las puertas. Tengo la vejema, no quiero la tenda. Cabrón, yo no me meto a la piscina. Pero el puto pique de tenerla. Ah, 106. Eh, la b-k. Me compro una casa este año y la puta parece del 2036. Los contratos de ahora y los toquete ahora parecen que huevo NBA. Diego con el que se tope de Estados Unidos. Fuera André Killer o wey. A la baby le gustaba el mey. Que ella no quiere. I'm an exchange. Lali, puto en 4.006. King of King, el 2006. El PR a mí me quieren como a Kobe en el league. Y hasta el día en que me muera, cabrón, ¿sabes? Que es por ley. Como el dinero se hace fácil, cabrón. 10, chavo, tú me lo vas a hacer dinero desde el chamaquito. Pero a veces yo no sé qué decirte. Búscate a tu chavo, sea como sea. Tú lo puedes buscar legal. Esa es la manera que yo te aconsejo. Pero si te lo quieres buscar ilegal. Procúrate a no te pillen, cabrón. ¿Ok? Alcángel. Siga, mas sigue. La presión. J.Coli corté. Alcángel. La maravilla. F. De poc fácil. It's Flow Factory. Siga. Capito.